Nuestro equipo del Senado ha procurado preparar un documental para informarle a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas lo que han sido estos 100 años de vida de lo que se conoce como el Senado de Puerto Rico. Muchos hombres y mujeres ilustres han pasado por aquí aportando lo mejor de sí para colaborar con la calidad de vida de todos los puertorriqueños. 100 años de historia que recogen las aspiraciones de todo un pueblo. El Senado de Puerto Rico ha elaborado esto para compartirlo con su pueblo, para crear la conciencia y para mirar hacia el futuro llenos de esperanza para seguir progresando en nuestra bella Isla del Encanto. Para el período de 1898 al 1900, Puerto Rico experimentaba cambios sorprendentes. En el año 1898 ocurrió el cambio oficial de soberanía, ratificado mediante la firma del Tratado de París. España cedió formalmente la isla de Puerto Rico a Estados Unidos y combinó que los derechos civiles y la condición política de los habitantes naturales fueran determinados en adelante por el Congreso norteamericano. El nuevo siglo estrenó con nuevas reglas de juego en el escenario local. Y una de ellas era contar con la presencia de todo el andamiaje político-administrativo de Estados Unidos, lo que supuso diversidad de cambios. En el 1900, por virtud de la Ley Foraker, se estableció la Cámara de Delegados bajo el liderato del prócer José de Diego. La misma estuvo compuesta por 39 miembros, con un representante por cada distrito representativo y cuatro representantes adicionales elegidos por acumulación. No en pese a su naturaleza representativa y ser electos mediante el voto directo de los ciudadanos, la realidad era que sus facultades legislativas y su poder decisional estaban subsumidos a los poderes e intereses del Consejo Ejecutivo. Numerosas voces de la política local clamaron públicamente por la constitución de un poder legislativo eficaz y que atendiera los problemas que enfrentaba como sociedad. La Cámara de Delegados continuamente hizo reclamos para crear una entidad que quedara hermanada en responsabilidad y derechos. No fue hasta el año 1917, tras la aprobación de la Ley Jones por el Congreso de Estados Unidos, otorgándole a los puertorriqueños la ciudadanía americana, los derechos fundamentales y estableciendo el Senado de Puerto Rico, que tuvo lugar uno de los acontecimientos que marcó un hito en el desarrollo de nuestra historia moderna y en el avance del sistema de gobierno democrático en Puerto Rico. Fue el segundo lunes de agosto de 1917, en el edificio de la Diputación Provincial, hoy actual sede del Departamento de Estado en el Viejo San Juan, por el juez presidente del Tribunal Supremo, José Conrado Hernández, quien al sonar del mallete, anunció el comienzo de la primera sesión del Senado de Puerto Rico. El primer Senado de Puerto Rico estuvo compuesto por 19 senadores, que a su vez representaban tres partidos políticos, Partido Unionista, encabezado por Antonio R. Barceló, Partido Republicano Puerto Riqueño, bajo el liderato de José Celso Barbosa, y Partido Socialista, dirigido por Santiago Iglesias Pantín. Este Senado quedó constituido por dos senadores por cada uno de los siete distritos senatoriales y cinco por acumulación. Francisco Seín y Juan García Ducos, unionistas por Aguadilla. Félix Santoni y Francisco M. Susoni, unionistas por Arecibo. Mariano Abril y José Rovira, unionistas por Guayama. Antonio R. Barceló y José J. Benítez Díaz, unionistas por Humacao. Leopoldo Feliu Cervera y Juan Ángel Tío, republicanos por Mayagüez. José Touz Soto y Juan Cortada, republicanos por Ponce. José de Jesús Tizol y Ramón Valdés Cobian, unionistas por San Juan. Eduardo Giorgetti, Frank Martínez, Martín Travieso Hijo, unionistas. José Celso Barbosa, republicano. Y Santiago Iglesias Pantín, socialista. Siendo elegidos como presidente Don Antonio R. Barceló y Eduardo Giorgetti fue seleccionado vicepresidente del cuerpo. Don Antonio R. Barceló fue electo senador por el distrito de Humacao. Era un conocedor de la política puertorriqueña, incluyendo la administración pública. Barceló fue consecuente al propugnar y adelantar las causas meritorias para el pueblo. Puerto Rico por encima de todo. Rezaba su lema favorito y no es difícil imaginar que fue ese mismo dogma el que lo guió en sus aspiraciones políticas y sus decisiones como servidor público. Entre los proyectos que hizo desde el cuerpo legislativo, destacan los siguientes. Ley de Indemnización por Accidentes del Trabajo de 1918. Ley 47 de 1919 para la construcción del Capitolio Insular. Ley para fomentar el cooperativismo de 1920. Ley de hogares seguros de 1921, entre otros. Además, en 1923, Barceló presentó el primer proyecto en el Senado para darle el voto a la mujer, el cual no fue aprobado. No obstante, en 1929 ayudó al senador García Méndez a pasar el proyecto de ley que le dio eventualmente el voto a la mujer por primera vez en Puerto Rico. El segundo presidente del Senado fue don Luis Sánchez Morales, natural de San Juan, miembro del Partido Republicano puertorriqueño, al que estuvo adscrito desde su fundación en 1899. Ocupó importantes puestos e incluso fue designado para viajar a Washington al momento de la discusión y eventual aprobación de la Ley Foraker. Sánchez Morales fue electo senador en 1924 por el Distrito de San Juan, representando al Partido Alianza puertorriqueña y reelegido en 1928. Sánchez Morales entró a reemplazar a Barceló cuando éste renunció a su puesto como presidente del Senado. Por otro lado, podemos destacar los siguientes proyectos aprobados. Una resolución conjunta del Senado para solicitar del Congreso la restitución oficial del verdadero nombre de la isla, 1932. Otra para crear un comité de turismo en Puerto Rico y asignar fondos para publicidad turística en Estados Unidos. Otra de las medidas establecía el sistema de retiro de la policía. El tercer presidente del Senado de Puerto Rico fue don Rafael Martínez Nadal. Nació en Mayagüez, pero debido a la temprana muerte de sus progenitores, fue criado en Maricao por una de sus tías. Allí hizo sus estudios primarios y luego obtuvo un bachillerato en el Instituto de Segunda Enseñanza de Puerto Rico, ubicado en San Juan. Con apenas 16 años de edad, Martínez Nadal fue enviado a Barcelona para que estudiara su carrera en Derecho. Sin embargo, emprendió negocios en Barcelona de corridas de toro, teatro, importador de café y abastecedor de carnes. Al regresar a Puerto Rico culminó sus estudios en Derecho. Su carrera como jurista fue sobresaliente y se le reconocía como uno de los criminalistas más renombrados del país. Temblaba la corte, temblaba el fiscal y temblaban los jueces cuando subía Martínez Nadal. En el 1920 fue electo senador por el distrito de Ponce, cuando Puerto Rico atravesaba por una fuerte crisis debido a la gran depresión y sus efectos sobre la economía de la isla. Los siguientes fueron proyectos aprobados por el líder senatorial. Ley de Compensación a Obreros, la Ley de Bancos, Ley para el Deporte de Gallos y crear la Comisión Gallística de Puerto Rico. Ley para crear la Corte de Reclamaciones y Apelaciones de Puerto Rico. La más significativa de todas las leyes que se aprobaron fue la de extender el voto a la mujer puertorriqueña, porque eso obviamente puso a la mujer en paridad con los hombres en términos del proceso electoral y de su participación en la vida política. Y eso se manifiesta, por ejemplo, en personas como doña Josefina Barceló de Romero, hija del prócer don Antonio R. Barceló, que fue la primera mujer en presidir un partido político en Puerto Rico. Eso fue trascendental. Don Luis Muñoz Marín fue el cuarto presidente del Senado de Puerto Rico. Muñoz Marín tuvo la oportunidad de estudiar en la Georgetown Preparatory School, de la que se graduó en el 1916. Comenzó sus estudios de derecho, los cuales no terminó. Fue el secretario del entonces comisionado residente de Puerto Rico. No obstante, renunció a dicha posición para dedicarse al periodismo en Nueva York. A Muñoz Marín también se le conoce como poeta, y en 1926 asumió la dirección del diario La Democracia de San Juan, fundado por su padre. En las elecciones de 1932, Muñoz Marín fue electo senador por el Distrito de San Juan, por el Partido Liberal. Sin embargo, por pugnas internas dentro de ese partido, Muñoz Marín, junto a otros líderes, organizaron la disidencia interna y propugnan cambios, adoptando lo que sería el Partido Popular Democrático. Muñoz Marín es electo senador nuevamente, ocupando el cargo de presidente hasta el 1948, cuando se convierte en el primer puertorriqueño electo gobernador por el voto directo de los electores. Dentro de la gestión legislativa se destaca la expansión y modernización de la infraestructura del país, la creación de grandes agencias en el gobierno, se implantó la reforma agraria, se legisló en favor de la clase obrera y se comenzó la recuperación económica y la industrialización del país. Al salir Muñoz Marín del Senado en 1948, don Samuel R. Quiñones fue elegido como el quinto presidente del Senado de Puerto Rico. Quiñones fue elegido representante a la Cámara en el 1940 por el Partido Popular Democrático, donde ocupó la presidencia desde el 1941 al 1943. Bajo la presidencia de Quiñones está la creación de importantes entidades gubernamentales, como la autoridad de las fuentes fluviales, la reorganización total de la Universidad de Puerto Rico, la creación de organismos de comunicación y transporte, el control por parte del gobierno de las centrales azucareras, el reemplazo de la Guardia Nacional por una guardia estatal de Puerto Rico, el establecimiento de una agencia de planificación y una de presupuesto, la formación de la Compañía de Fomento y el Banco de Fomento de Puerto Rico, entre otros. El sexto presidente del Senado fue don Rafael Hernández Colón. Cursó sus estudios primarios en Ponce, los secundarios en Pensilvania, 1953, su bachillerato en Artes de la Universidad de John Hopkins, 1956, y el grado de leyes en la Universidad de Puerto Rico, 1959. En las elecciones generales de 1968, fue electo senador por acumulación por el Partido Popular Democrático, y con el apoyo de Muñoz Marín, fue electo presidente del Senado, cargo que ocupó hasta el 1972, cuando es electo gobernador de Puerto Rico. Como presidente del Senado, yo te diría que fue el demostrar cómo se puede gobernar a Puerto Rico armoniosamente dentro de un gobierno dividido. En efecto, nosotros aprobamos el 90% de las medidas que nos envió don Luis Ferrer, de sus nombramientos, y ellos también aprobaron algunas de las nuestras, como estamos hablando ahora del voto a los 18 años, lo de Bellas Artes, el Departamento de Recursos Naturales, funcionamos, funcionamos bien para bien del país. Entre las ejecutorias de Hernández Colón, como presidente de la Cámara Alta, están una resolución que presentó junto a Muñoz Marín, para instruir a la Comisión Senatorial de la Corporación de Renovación Urbana y Vivienda, para hacer un estudio a fin de eliminar los arrabales urbanos en un período de 10 años. Otra era para regular el trabajo de mujeres y niños, protegiéndolos de ocupaciones peligrosas. Otra medida era sobre las ganancias y beneficios de la sociedad de gananciales. Y otra para fijar una jornada legal de los miembros de la policía, de no más de 40 horas semanales, y proveer para el pago de horas extras. El séptimo presidente del Senado fue Don Juan Cancel Ríos. Natural del pueblo de Barceloneta, en el 1953 se graduó de abogado de la Universidad de Puerto Rico, y desde muy joven se interesó por la política. En la elección general de 1960, fue electo representante a la Cámara por el Distrito Manatí Barceloneta, ejerciendo el cargo hasta el 1964, cuando fue electo senador por el Distrito de Arecibo, por el Partido Popular Democrático. Cancel Ríos fue reelecto a dicho cargo en el 1968 y 1972. En el 1973 fue exaltado a la presidencia del Senado, cargo que ocupó hasta el 1976. Cancel Ríos dirige el Senado junto a Miguel Hernández Agosto, en la función de vicepresidente del cuerpo. Entre sus gestiones más importantes, destacan la tensión que dio al problema de los arrabales, enmiendas a la Ley de Madres Obreras en 1975, para garantizar el empleo de la mujer embarazada. Otra, para crear la Sala Eugenio María de Hostos en la Biblioteca General de Puerto Rico. Otra medida para crear el Depósito General de Armas y Municiones en la Policía de Puerto Rico. Y la revisión del Código Civil para igualar los derechos económicos y familiares de la mujer a los del hombre. La política local tomaría un nuevo giro en las elecciones del 2 de noviembre de 1976. Cuatro años bajo la administración del Partido Popular Democrático, fueron seguidos por un nuevo gobierno a cargo del Partido Nuevo Progresista. El gobernador electo fue Carlos Romero Barceló. El Partido Nuevo Progresista logró el triunfo en unas elecciones que registraron uno de los porcentajes más altos de participación electoral, superados sólo por las del 1920. En este contexto, el octavo presidente del Senado fue Don Luis A. Ferrer Aguayo, quien al ocupar dicho cargo sumaba otro logro más a su trayectoria política, que incluía haber servido como representante, como miembro de la Asamblea Constituyente y como gobernador. En el 1976 se postuló y fue electo senador. En el campo cívico, la aportación más significativa ha sido la Fundación Luis A. Ferrer, que además de ayudar a cientos de jóvenes puertorriqueños a hacer estudios universitarios, estableció y opera el Museo de Arte de Ponce, el cual mereció el premio del Instituto Americano de Arquitectura. Bajo su presidencia y con el acompañamiento en deberes del vicepresidente José M. Ramos Barroso, se lograron un sinnúmero de proyectos. Más allá y como una particularidad sobresaliente, en 1979 inauguró la Galería Histórica de los Presidentes del Senado como una gestión de Ferrer para honrar de tal manera a los anteriores presidentes de este cuerpo legislativo desde su fundación en el 1917. Don Miguel Hernández Agosto fue el noveno presidente del Senado de Puerto Rico y ejerció dicho cargo hasta 1992. Nació en Las Piedras el 5 de abril de 1927. Durante su periodo como líder senatorial, acaecieron asuntos que marcaron decididamente sus gestiones como senador y como líder del Partido Popular Democrático en la Cámara Alta. Bajo estas circunstancias, entra Hernández Agosto a presidir el Senado con Sergio Peña Clos en la vicepresidencia. Hernández Agosto promovió la creación de una ley para prohibir el discrimen en el empleo por razón de género. Otra, para prohibir el hostigamiento sexual en el empleo. La Ley 54, conocida como la Ley de Prevención e Intervención con la Violencia Doméstica, ordenó construir una nueva urna donde se guardarían los documentos originales de la Constitución de Puerto Rico. Esta se colocó en el centro de la rotonda del Capitolio y se inauguró en 1992, sustituyendo la primera del 1956. El décimo presidente del Senado fue Don Roberto Rexach Benítez. Rexach Benítez nació en la ciudad de Nueva York de padres puertorriqueños el 10 de diciembre de 1929. Desde que salió de la academia a finales de la década de los 60 para incursionar en la política activa, se destacó por la defensa del ambiente y los recursos naturales y por la calidad del sistema educativo. Rexach Benítez anunció el establecimiento de un archivo público computarizado para proveer, tanto al ciudadano como al periodista interesado, información sobre el presupuesto, las nóminas y los contratos otorgados por el cuerpo legislativo, lo mismo que sobre la asistencia y el historial legislativo de los senadores. Bajo su presidencia, uno de los primeros asuntos que se despachó fue la aprobación de un proyecto para restituir el inglés a su posición de segundo idioma oficial, algo que había sido eliminado en el cuatrienio anterior, cuando se estableció el español como único idioma oficial del país. Asimismo, se aprobó bien temprano en su gestión como presidente el examen de toda la información que manejó durante casi 12 años el Senado en la investigación que realizó sobre los sucesos del Cerro Maravilla, donde murieron dos jóvenes independentistas a manos de la policía. Don Charlie Rodríguez es el undécimo presidente del Senado de Puerto Rico. Nació el 26 de agosto de 1954 en la ciudad de Nueva York, de padres puertorriqueños. Desde muy joven, ocupó cargos de liderato en organismos directivos de su partido y del Partido Demócrata Nacional. Tras participar activamente en los procesos de la política nacional, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, inició su gestión legislativa al ser electo por dos términos en la Cámara de Representantes a partir del 1980, donde llegó con sólo 26 años de edad. En 1992, fue electo senador por acumulación, ocupando dicho cargo hasta el año 2000. De su iniciativa, se aprueba el proyecto y la creación del Congreso puertorriqueño contra la violencia en la televisión, la prohibición del gobierno a anunciarse en programas violentos o clasificados no aptos para niños, la tercera papeleta legislativa, la IRA educativa y el proyecto para ayudar a la clase artística puertorriqueña, asignando un millón de dólares anualmente para la realización de novelas o miniseries para la televisión. De igual manera, surgió el proyecto que impuso la pena fija de 99 años de reclusión a todo convicto de una empresa criminal y la ley que declaró el primer día del mes de septiembre como el Día de la Biblia. Una cosa que yo siempre decía, y creo que muchos compañeros te dirán de la época, era que me gustaban las cosas bien hechas, formales y por reglamento. Porque en el momento que tú comienzas a variar un reglamento, viene el caos. El reglamento está para mantener un orden. Y yo recuerdo que estábamos reunidos en el Senado, realizando lo que es una interpelación, la habíamos hecho a la que era entonces secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, que es la hoy senadora Zoela Boy. Zoela Boy fue interpelada para que compareciera al Senado para que explicara situaciones que estaban aconteciendo en las cárceles de Puerto Rico. Ella, obviamente, cuando acude allí, acude también con una serie de personas que laboran con ella y esas personas llenaron la galería de visitantes del Hemiciclo. Y eso es una comisión total también, donde ella comparecía, daba su mensaje y luego se sometía a una serie de preguntas que le hacían los compañeros senadores y senadoras. En el proceso de preguntas, el portavoz del Partido Popular en aquella época era el senador Antonio Fas Alzamora. Y Antonio Fas Alzamora se levanta a hacer unas preguntas a la senadora. Antonio Fas tenía un estilo de que él hacía como una introducción amplia antes de hacer la pregunta. Y entonces, pues, en esa introducción él establecía sus puntos. Pero eso está muy bien. El derecho tiene a ello, el reglamento lo protege. Y yo permití que él hiciera su pregunta, su forma. Claro, hay gente arriba que en dos o tres ocasiones hicieron como manifestaciones de desagrado por lo que él estaba diciendo. Y yo tuve que llamar la atención a decirle a la gente, mire, en el Senado no se permiten manifestaciones ni de agrado ni de desagrado. Le voy a solicitar que, por favor, mantengan la cordura y permitan al senador hablar. Todo el mundo estaba sorprendido porque yo soy presidente del Senado, soy de un partido, PNP, y estoy protegiendo a un senador de minoría popular. Pero él tenía su derecho y yo voy a velar por su derecho. No estaba de acuerdo con lo que les decía, pero estoy de acuerdo que él tiene su derecho a expresarse. Rato después siguió él con otras preguntas y volvieron nuevamente a ver chifladas y comentarios arriba. Y le dije a la gente, mire, por segunda ocasión les tengo que decir que tienen que mantener la cordura, que no se pueden permitir expresiones ni a favor ni en contra. Vamos a permitir que el senador pueda hacer su pregunta independientemente si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que él está diciendo. A todo esto, Sobel Aboy, pues esta vez me decía, estoy sorprendida, ¿verdad?, con que esto esté pasando. Y yo, no te preocupes, Sobel, estas son cosas que yo estoy acostumbrado. Y volvió nuevamente Tony Faj en otro y hizo otra pregunta de estas donde dejaba entender la contestación. O sea, se la pregunta y la contestó. Y, oye, derecho tiene de hacer la pregunta como él quiera hacerla, ¿ok? Y yo, pues, lo dejé que siguiera y la gente volvió nuevamente. Y ahí fue que yo dije, no, esta ya es la tercera vez. Le voy a pedir a la policía de Puerto Rico y al Salento de Almas que me retire toda la gente que está sentada en la Galería Sur y que abandonen el hemiciclo porque están violentando el reglamento del Senado. Yo recuerdo que Sobel Aboy me dice, ay, Presidente, ahí está mi papá sentado. Y yo le dije, yo estoy seguro que su papá no tuvo nada que ver con esto. Pero yo no puedo discernir quién es quién y tengo que solicitar el abandono de todo. Y yo sé que su papá no tuvo que ver, pero mire, es que hay que mantener un orden y un respeto. Y abandonaron. Tony Fax estaba sorprendido porque Tony Fax, que es la persona que más tiempo lleva en la Asamblea Legislativa, estaba sorprendido porque nunca antes un presidente de otro partido le había protegido su derecho. Y yo, mira, yo no estaba de acuerdo con lo que tú estabas diciendo, pero yo sí estoy de acuerdo que tú tienes el derecho a expresarte. Yo lo que espero es que si algún día tú estás en mayoría y yo estoy en minoría, que tú me dejes el mismo respeto que yo te he dado a ti porque tú te lo mereces y yo creo que yo también. Y ahí quedamos. Bajo su presidencia, se construyó el monumento de la recordación a los veteranos puertorriqueños que han perdido sus vidas en guerras y conflictos como integrantes de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos desde la Primera Guerra Mundial. El duodécimo presidente del Senado lo fue don Antonio Fax Alzamora, quien nació en Cabo Rojo el 16 de noviembre de 1948. El mismo año que el Partido Popular Democrático ganó ampliamente las elecciones generales y los votantes puertorriqueños eligieron por primera vez con el voto directo a su gobernador, Luis Muñoz Marín. Fax Alzamora fue electo representante a la Cámara por el Distrito número 20, compuesto por Cabo Rojo, San Germán y Lajas. En 1980 fue seleccionado senador por el Distrito Mayagüez-Aguadilla. Por iniciativa suya, se estableció en el Capitolio la Galería Senatorial de Arte puertorriqueño. Yo me di a la tarea de internacionalizar al Senado de Puerto Rico y recibí muchas críticas tanto de la prensa como de la oposición y hasta de personas de mi propio partido porque no entendían, a mi juicio, lo importante que era proyectar internacionalmente a Puerto Rico desde el punto de vista parlamentario que nadie lo había hecho. Y no solamente la proyección, lo que eso representaba en intercambio de ideas e intercambio de legislación donde nosotros aportábamos con legislación ejemplos que se habían dado en Puerto Rico y ellos, otros países, traían también legislación que nos la suministraban para atender problemas comunes que se daban en todos los países. A esos efectos yo logré que entrara por derecho propio, con su propia personalidad, voz y voto, el Senado de Puerto Rico, en la Confederación Parlamentaria de las Américas, Copa, donde llegué a ser su primer vicepresidente. Logré que nos aceptaran como observador en el Parlamento Centroamericano, el Parlacen. Logré que nos aceptaran con voz y voto en el Parlamento Latinoamericano que agrupaba a todas las naciones de Latinoamérica. Tuvimos la oportunidad de tener un intercambio y hasta lo visitamos con el Parlamento Europeo. Tuvimos relaciones con los Senados de México, Costa Rica, República Dominicana y Francia en intercambio de legislación y en visitas que nos hicimos de parte y parte. También puedo decirte que logramos también tener contacto gracias a ese envolvimiento internacional y poder representar a Puerto Rico y al Senado en una visita que le hice al Papa Juan Pablo II, la visita que hizo el Dalai Lama a Puerto Rico auspiciado por el Senado, la celebración de una conferencia sobre desarrollo y paz que se conoció como Paz en la Paz, donde participaron a Gedeol de nuevos premios Nobel y que logró que se estableciera una organización internacional con sede en Puerto Rico, del cual yo era parte también de la Junta de Directores, que era la Alianza para la Nueva Humanidad. Así que hubo mucha actividad desde el punto de vista internacional, desde el punto de vista social. Se celebró el Miss Universe que salió Denise Quiñones como Miss Universo y el Senado fue uno de los auspiciadores y eso tuvo un gran impacto desde el punto de vista turístico y económico para el país. Así que eso fueron parte de algunas de las cosas que yo considero que fueron jetantes y que yo me tomé la iniciativa de seguir hacia adelante y no me arrepiento, creo que fue una de las aportaciones más importantes que hizo el Senado que yo tuve el honor de presidir. Presentó legislación que luego se ha convertido en leyes, como la que dispone el día conmemorativo de los natalicios del Dr. Ramón Emeterio Betances y de Don Luis Muñoz Marín. La ley que otorga fondos públicos y autonomía deportiva al Comité Olímpico, la ley hípica de Puerto Rico, la ley que estableció el Sistema de Parques Nacionales, la ley que estableció el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico y la ley que prohíbe la participación de algunos jefes de agencia en los actos politico-partidistas, la ley que autorizó la consulta al pueblo sobre el posible cambio a un sistema legislativo de una sola cámara, la ley que otorgó autonomía fiscal a la rama judicial y la ley que estableció en Puerto Rico el Sistema AMBER para la protección de niños y adolescentes, entre otras más. Kenneth McClintock Hernández nació en Londres el 19 de enero de 1957. Fue el décimo tercer presidente del Senado. Llegó al alto cargo luego de 12 años como miembro de ese cuerpo, donde se desempeñó en destacadas posiciones. Portavoz de la minoría de su Partido Nuevo Progresista desde 2001 al 2004, presidente de una comisión senatorial que fue creada en su primer cuatrienio, 1993 al 1996, para atender asuntos federales, tema fundamental en su vida política, y presidente de la Comisión de Gobierno durante casi siete años. McClintock Hernández apenas tenía 13 años de edad cuando comenzó su activismo político. En 1971, el entonces presidente Richard Nixon lo designó delegado a la Conferencia sobre Juventud de la Casa Blanca. A los 21 años, el presidente Jimmy Carter lo designó al Comité Asesor Nacional sobre Justicia Juvenil y Prevención de Delincuencia. McClintock Hernández logró que se le aprobaran proyectos de su autoría como la Ley de Telecomunicaciones de Puerto Rico, la Ley del Estado Digital y la Ley del Metro Neto. Además, fue autor de la ley que creó el Programa de Internados Congresionales Córdoba-Fernós, programa que ha enviado a más de 650 estudiantes universitarios puertorriqueños a trabajar como internos durante un semestre en oficinas del Congreso de los Estados Unidos. La mayor parte de las gestiones mías legislativas más importantes no ocurrieron bajo la presidencia, ocurrieron durante los años anteriores. Te mencionaría, por ejemplo, el proyecto para crear el Programa Córdoba de Internados Congresionales, que hasta el sol de hoy ha estado operando bajo ambos partidos políticos y cada partido le ha metido el corazón a ese proyecto de vida, donde ya tenemos más de 800 exalumnos, donde tenemos ya hoy un gabinete de como 13 secretarios, donde dos de ellos son exalumnos del Programa Córdoba, donde tenemos un senador Miguel Laureano, el primer senador que es egresado del Programa Córdoba, como cinco jueces, el procurador general de Puerto Rico, está en su segundo turno al bate y fue uno de los exalumnos del Programa Córdoba. Así que yo te diría que ese es un proyecto que sigue rindiendo beneficios al pueblo de Puerto Rico semestre tras semestre. Había otra gestión que no requirió legislación y fue una gestión que yo hice en Washington como presidente de la Comisión de Asuntos Federales, donde logramos abrir a la competencia de las telecomunicaciones en Puerto Rico y de ser la jurisdicción con los costos más altos de llamadas telefónicas. Nos convertimos en la jurisdicción más económica en este momento en la telefonía en los Estados Unidos. Don Tomás Rivera Chatz, un joven exfiscal y fogoso político, excomisionado electoral y exsecretario general de su formación política, fue seleccionado por su delegación mayoritaria como el decimocuarto presidente del Senado, con la senadora Margarita Nolasco en la vicepresidencia. Dado el momento histórico, social, económico y fiscal que le tocó, su presidencia enfrentó un ambiente igual y hasta peor que el que vivieron en sus respectivas presidencias, Antonio R. Barceló, Rafael Martínez Nadal y Luis Muñoz Marín. En su gestión como líder legislativo y político, Rivera Chatz ha evidenciado también una peculiar capacidad en el ámbito político puertorriqueño, que es la de mediador en disputas de alta tensión social y económica. Esa capacidad la ha exhibido mediando entre sindicatos del sector público que llevaban años sin lograr acuerdos con los jefes de sus respectivas agencias, o aunando esfuerzos con empresarios para identificar nuevas rutas de entendimientos entre el sector público y el privado. También ha sido evidente esa capacidad a la hora de interceder con el gobierno y sus componentes de seguridad pública, estatal y federal, y con organizaciones que tienen que ver con la seguridad y la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Allá para enero del año 2009, cuando fui juramentado por primera vez como senador y tuve el inmenso privilegio y honor de haber sido seleccionado por mis compañeros y compañeras como presidente del Senado, nos enfrentábamos a retos muy trascendentales. En primer lugar, el aspecto fiscal y económico estaba presente y requirió que tan pronto como en esa misma primera semana de sesión, aprobáramos legislación para garantizar que el gobierno se mantuviera operando y al servicio del pueblo puertorriqueño. Así que retos en términos fiscales, en términos económicos, estuvieron presentes desde el inicio. Por otra parte, lo que considero fueron avances del Senado de Puerto Rico, por primera vez en la historia movemos el Senado fuera del Capitolio, lo llevamos a la gente, al pueblo. Iniciamos con una sesión en el pleno del Senado en la ciudad de Ponce, donde todos los gobiernos municipales y todas las áreas circundantes a la ciudad señorial tuvieron la oportunidad de participar, de insertarse. Allí estuvieron figuras como el exgobernador don Rafael Hernández Colón y otros prominentes puertorriqueños y puertorriqueñas que hicieron su aportación. De igual manera, en ese primer término, en ese primer cuatrienio, celebramos una serie de cumbres, de reuniones donde se tocaron temas que afectan la vida cotidiana del puertorriqueño y de la puertorriqueña. Temas como la salud, la educación, la seguridad, el desarrollo económico, la vivienda. Todos esos temas fueron discutidos en unas reuniones donde reuníamos al mayor talento posible del sector privado, del gobierno, de todos los sectores de la población que fueran entendidos en esa materia y producían legislación que se convertía eventualmente en ley cuando Cámara y Senado lo aprobaban y el gobernador estampaba su firma. Así que fue un Senado, en ese primer término, de retos para atender situaciones fiscales, económicas y sociales. Fue un Senado de apertura porque lo movimos a Ponce, a Mayagüez, movimos a varias áreas del pueblo de Puerto Rico por primera vez, sesionando al Senado fuera de Puerto Rico. Tuvimos varias oficinas regionales dispersas por toda la isla para que el ciudadano no tuviera que salir hacia San Juan, sino en su propio pueblo, en su propia ciudad, tuviera la oportunidad de solicitar servicios, de pedir ayuda, de enterarse de lo que se estaba moviendo en el gobierno de Puerto Rico. De igual manera, adoptamos la herramienta tecnológica como una importancia no tan solo para el funcionamiento del Senado, sino para acceso a la información pública. Por primera vez, el Senado comienza a votar de manera electrónica. Aquellas escenas donde observamos grandes cantidades de papel y toda aquella dinámica a los cierres de sesión desapareció. Los senadores comienzan a votar de manera electrónica. La página, el portal del Senado se construye con la intención de que todo el mundo tenga acceso a la información desde el presupuesto, desde la oficina de cada senador de distrito, de senador por acumulación, para que participen en vistas públicas, para que envíen comentarios sobre algún nombramiento, sobre algún proyecto, para que tuvieran información histórica de Puerto Rico, del Senado. En fin, para que tuvieran conocimiento pleno de todo lo que significa el Senado de Puerto Rico. Así que fue un Senado que también fue un Senado grande. Tuvimos 31 senadores, que ha sido uno de los senados más grandes que ha tenido Puerto Rico, porque aplicó la ley de minoría. Y fue muy productivo en términos de legislación, donde dimos paso no tan solo a la iniciativa del gobernador y del partido de mayoría, sino que muchas iniciativas de los compañeros de minoría en ese primer cuatrenio, entre el 2009 y el 2012, se le dio paso. Y fuimos sumamente productivos. Abrimos las puertas para que los sindicatos encontraran aquí, en el Senado de Puerto Rico, una mesa de diálogo, una mesa de apertura para buscar soluciones. Y de igual manera, en otros entornos donde había controversia con el gobierno, el Senado se convirtió en una plataforma para el diálogo, para la armonía, para resolver. Más allá de meramente aprobar leyes, confirmar nombramiento, el Senado fue activo, insertándose en la discusión de asuntos de importancia, asuntos que afectan la vida de los puertorriqueños y puertorriqueñas, y se llevó a cada hogar, a cada ciudadano, a cada persona que quería tener información, que quería participar, ahí estuvo el Senado de Puerto Rico, para abrirle las puertas, escucharlo y atenderlo como merece cada puertorriqueño y cada puertorriqueña. legisló becas para estudiantes universitarios, aportó obras de infraestructura, aportó la continuación y ampliación de servicios médicos en el oeste de Puerto Rico, a través del Centro Médico de Mayagüez, obra de justicia social para todos los sectores menos afortunados. En enero de 2013, Eduardo Batia Gautier fue electo por sus pares como presidente del Senado de Puerto Rico. Batia inició su gestión en la política puertorriqueña en 1996, cuando fue electo senador por acumulación, el más joven de ese término a sus 32 años, por un período de cuatro años. El senador cursó sus estudios universitarios en la Universidad de Princeton y su Juris Doctor en la Universidad de Stanford. Desde la presidencia del Senado, Batia Gautier promovió al Senado como institución abierta al pueblo, y como centro de la democracia. Además, abogó por erradicar la pobreza a través de una mejor educación pública, su mayor pasión. Enfocó su liderato en abrir el Senado a las múltiples voces vitales que cohabitan en Puerto Rico y en fomentar iniciativas locales para transformar comunidades. El mayor reto fue lograr y buscar la forma de que todo el mundo en el país se diera cuenta que esto no era un problema político, que esto era un problema de país, que todo el mundo tenía que aportar desde toda la perspectiva. Y yo empecé dando el ejemplo en el Senado. Por primera vez en la historia, en los 100 años del Senado, yo eliminé las dietas, yo eliminé los carros, yo reduje la compensación que tenían los legisladores por una sola razón. Porque yo me di cuenta que el ejemplo empezaba en la casa. Y si el ejemplo empieza en la casa, teníamos que, para pedirle austeridad y pedirle sacrificio al país, teníamos que empezar aquí desde el Senado de Puerto Rico. En enero del 2017, don Tomás Rivera Chatz logra convertirse en el primer presidente del Senado de Puerto Rico en ser elegido por segunda ocasión en términos no consecutivos. Ante grandes retos que enfrentaría el nuevo gobierno, demandan de una asamblea legislativa que lidere los pasos correctos para encaminar a Puerto Rico. Su sensibilidad, honradez, verticalidad y enorme franqueza hacen que este hombre nunca pase inadvertido. Ante el momento histórico de la conmemoración de los 100 años del Senado de Puerto Rico y la coyuntura de la crisis económica, asume el liderato. En esta segunda ocasión, de igual manera tuvimos el hecho histórico de que se selecciona por primera vez un senador independiente que no está ubicado bajo la incidencia de ningún partido y se le ofrece la oportunidad también para que presida una comisión y para que aporte positivamente. Así que en ese sentido, los desafíos económicos, sociales, la necesidad de la apertura, la necesidad de trabajar con rapidez, con diligencia por la exigencia de la gravedad de los tiempos, ha estado ahí y seguimos nosotros enfocados en, primero que todo, que el gobierno represente para el ciudadano la esperanza del mejor servicio. Que la gente entienda que el gobierno está constituido y fue elegido para resolver los problemas que afectan su vida cotidiana. Que no haya un puertorriqueño o una puertorriqueña o alguna persona que resida en esta Isla del Encanto que no entienda que aquí va a tener la oportunidad y cuando hablamos de que tenga la oportunidad estamos hablando de que pueda educarse, de que pueda tener los mejores servicios de salud, de que pueda tener condiciones para tener un buen empleo o para fomentar un buen negocio en su entorno. Que tenga la oportunidad de ser feliz aquí en la Isla del Encanto y no tenga que partir buscando en otro sitio lo que se le niegue aquí. Ese es nuestro objetivo, nuestra finalidad última y por eso, desde el principio hemos unido voluntades con los compañeros de minoría, con todos los sectores de Puerto Rico para trabajar como corresponde al servicio de todos y todas las puertorriqueñas. El portavoz alterno del Partido Popular, José Luis Dalmao Santiago, preside la Comisión de Asuntos del Veterano y el senador independiente, José Vargas Vidot, es el presidente de la Comisión para el Desarrollo Comunitario. El portavoz del Partido Independentista puertorriqueño, Juan Dalmao Ramírez, aunque fue designado para que presidiera la Comisión para la Evaluación del Sistema Electoral de Puerto Rico, posteriormente declinó a presidir la misma. La primera mujer electa al Senado fue María M. Pérez Almirotti, en 1936, en representación del Partido Liberal. Desde entonces, la representación de la mujer en las cámaras legislativas ha cambiado de manera significativa. En el Senado electo para el cuatrienio de 2009 a 2012, hubo 11 escaños ocupados por mujeres. Seis mujeres fueron electas por acumulación y el resto por sus respectivos distritos senatoriales. El Senado del Centenario está compuesto por 30 senadores, que a su vez representan tres partidos políticos y el primer senador independiente, Partido Nuevo Progresista, Partido Popular Democrático y el Partido Independentista puertorriqueño. Han sido cien años de lucha, de pasión, de entrega. Un siglo de mucho esfuerzo para mejorar la calidad de vida de los puertorriqueños y los residentes en la isla. El Senado de Puerto Rico es el sentinela de los sueños y las ilusiones de aquellos que honran, valoran y agradecen la importancia de un gobierno democrático del pueblo y para el pueblo. La historia hay que escribirla unidos. Ese gran Capitolio guarda los anhelos, los momentos y el legado de hombres y mujeres, cuyo compromiso y voluntad radica en la representación correcta y fiel de aquellos que, depositando su confianza, esperan una labor de altura y una dedicación absoluta. El camino no ha sido fácil. Ha sido un siglo donde se mezcla el trabajo, la visión, la diversidad, las opiniones. Pero siempre pensando cómo mejorar la vida de un pueblo trabajador que ve en sus líderes el espejo de un mañana prometedor. El Senado de Puerto Rico es la representación máxima de un gobierno donde imperan la ley y el orden. Donde se trabaja para hacer realidad el sueño de vivir mejor con el producto de nuestro esfuerzo. Honremos a todos los que con su legado han dado la batalla para mantener viva la llama de nuestra democracia, de nuestro porvenir y nuestra propia esperanza como pueblo. El Senado de Puerto Rico es el primer lugar donde se trabaja para hacer realidad el sueño de la ley y 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 la ley. El Senado de Puerto Rico es la ley y 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 la ley. Gracias por ver el video.